¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Sinapona! ¡Quieres! ¡Bú deeper! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Re состоitto en un segundo turnétil! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Feso! ¡Felicidades, fíjate! ¡Felicidades, fíjate! ¡Y la saca! ¡Y la maté a la base! ¡Estás bien! ¡Materina! ¡Mitaar! ¡Habrido! ¡Morcha! ¡Masilegí, pide un pecorón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! очки y y y y yo s ganamos en el partido ¡Bravo! ¡Pamos! ¡Quinta gente! ¡Para y la ayuda! ¡Quinta gente! ¡Para y la ayuda! ¡Para y la ayuda! ¡Pero! ¡Está metido! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Empieza a la pista ¡Gracias! ¡Hala! ¡Grigoro! Grigoro! ¡Grigoro! ¡Grigoro! ¡Ven a la pista! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Raman! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Farck! ¡Éz NAS CO Ir taxes! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Encontramos unidos! ¡Gracias! ¡A los dos! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, bienvenido a empezar! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!